Música Amigo, ¿cómo estás Gil? Muy buenos ya tardes, ¿verdad? Muy buenas tardes. La verdad que contentos de recibir parte de la vigencia estatal del Estado de México de Morena. A estas asambleas Gil, pues informativas, asambleas de conducción, cómo se vienen haciendo los trabajos por parte de nuestra gobernadora del Estado de México y cuáles son las líneas a seguir en los municipios. Creo que esto es muy factible para que todas las acciones se puedan llevar de la mano de nuestros representantes del Estado de México y a nivel nacional y todos llevemos una secuencia en orden y de respaldo en los tres niveles para la población de Chocolapa. No, no, seguro estamos que los municipios y más nuestros municipios de Chocolapa, porque nos representa nuestro diputado local, Samuel Ríos, ya sabes, nuestros diputados federales que también están presentes. Creo que van a hacer un buen trabajo junto con nuestro presidente municipal, Javier Mendoza, que van a hacer el trabajo que les conduce para tener los mejores resultados en San Vicente de Chocolapa. Estamos esperando que lleguen nuestros compañeros diputados y presidentes municipales para percibir este evento. Muchísimas gracias.